Hola a todos, colegios, coordinadores, facilitadores. Nosotros somos, en este caso, representantes de todos los profesores. Nos hemos tomado el tema y hemos elegido el tema del medio ambiente y la violencia dentro de nuestro planeta. Básicamente lo que hemos hecho era dividirnos en grupos. Nos hemos dividido en grupos creativos, de mensajes, de bailes y todo lo hemos hecho en un conjunto que nos salga de espectacular. En este caso vamos a hablar del medio ambiente. Todos sabemos que hace poco ha ocurrido un desastre del río Amazonas, en lo cual no se ha informado a tiempo. Ya tenemos aproximadamente 18 días. En lo cual el río Amazonas es el pulmón de nuestro planeta. Bien, de eso vamos a abastecernos en un lugar río. En lo cual el capitalismo, parte de las ganas de dinero, causa estos desastres. Uno de los motivos puede ser la desforestación y otro es la misión del ser humano. En lo cual nosotros tomamos conciencia de lo que está ocurriendo. No desde ahora, sino históricamente, poco a poco el ser humano está con desastres. Inconscientemente, estamos distribuiendo nuestro planeta. Nuestro planeta es nuestro hogar, en nuestra casa, en el cual queremos cuidarlo. Cuidarnos la naturaleza, cuidarnos los animales y cuidarlos nosotros mismos para que se pueda mantener. Vamos a comenzar con los profesores. Tenemos un mensaje para todos ustedes. Pero antes, vamos a comenzar con el primer momento. Buenos días a todos. Como vamos a ir también a los profesores. Queremos hacer una pequeña reflexión del tema que hemos sacado. Tanto el cuidado del medio ambiente como la capacidad de la ciudad. Yo quiero referirme un poco a la reflexión que hace el Papa Francisco en el documento de la verdad con sí. Que habla precisamente del cuidado del medio ambiente. Y donde él dice que el deseo, el poder del hombre, el egoísmo y el consumismo está destruyendo el planeta. Y es cierto, lo que tenemos dentro de la contaminación es precisamente eso. Plástico, papel, vidrio, cartón que no se recicla. Y simplemente compramos más, utilizamos más y producimos más basura. El Papa Juan Pablo II en 2001 daba un mensaje y decía Todo acto contra la violencia o contra la naturaleza debe ser considerado un acto de violencia contra la vida. Y creo que ese mensaje nos debe quedar a todos. Cuidar el medio ambiente es cuidar la vida. Es cuidar a la persona, es cuidar a los que van a nacer y es cuidarnos nosotros mismos. Quiero retomar las palabras de Nayeli que le escuché decir Quiero ser la voz de las plantas y los animales. Esos que no pueden gritar, pero que nosotros con nuestras acciones podemos hacer tomar conciencia a los demás. Gracias. Vamos a comenzar con una frase. Una frase para nosotros que le diga. Cuidemos el planeta. La tierra es la excelencia de nuestros hijos. Le respetamos el medio ambiente. Promoviendo las vidas saludables. Gracias. Vamos a comenzar con una frase. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!